TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Continúan sin agua 35.000 familias en Belén por daño en tubo de conducción en el sector de Alta Vista. Según EPM, que lleva agua hasta el sector en carro tanques, a las 3 de la tarde se reestablecería el servicio. Bolón Bolo, primer corregimiento de Antioquia con razonamiento de agua. 48 municipios del departamento están en riesgo. 17 incendios forestales en lo que va ocurrido del año causados por globos. Tres muertos en Antioquia durante la operación retorno. 203.000 vehículos ingresaron al departamento este fin de semana. Retorna desde hoy al pico y placa en Medellín, con el mismo esquema de rotación pero multas más altas. Autoridades de Urabá buscan a 15 extranjeros ilegales que naufragaron cerca de Capurganá. Nueve fueron rescatados. Capturados dos guerrilleros del Frente 34 de las FARC, que según la policía se dedicaban a la extorsión en el occidente. Esta tarde marcha en Medellín en contra de la venta de Isagen. Crítica situación financiera en frente a la fábrica de licores de Antioquia. Déficit de la entidad es cercano a los 30.000 millones de pesos. Área metropolitana busca unificar tarifas de transporte público en las subregiones. Queremos 10, la nueva campaña de la entidad para incluir a Envigado. Mientras Medellín y Nacional están en Miami para cuadrangular amistoso, en Medellín directivos hacen gestiones por nuevos jugadores. En voleibol, Colombia también jugará repechaje para buscar cupo a los Juegos Olímpicos. Familias enteras gozan en Medellín del festival de festivales. Firmatón Nacional para frenar el IVA a los útiles escolares. Y de postre, una joven diseñadora paisa busca dar un toque contemporáneo a técnicas ancestrales. Comida rápida de mar, perro de camarones y en casa el más reciente sencillo de Marcela Ospina.